17 de febrero del año 77 Murió un hombre y amigo en un fatal accidente Se llamaba Juan José, Montemayor su apellido Era nativo de su asua, de todos muy conocidos Hombre muy trabajador, arrojado a su manera Fue quien forjó varias rutas, de una empresa camionera Pero el destino es muy cruel, tenía marcado su fin Se mató en su propio carro, yendo de su asua amaril A Juan José acompañaba, el pariente chapaituto A él le tocó morir, los demás el puro susto Sus padres, primo y hermanos, no lo han echado al olvido Jaime Jesús y reino, su padre Roberto y Rigo Así murió Juan José, su alma descansa en el cielo Su esposa también sus hijos, lo recuerdan con anhelo Adiós mi esposa y mis hijos, padres de mi adoración Hermanitos de mi vida, recen por mi una oración Gracias por ver el video